Ex comandante de guerrilla en El Salvador analiza la situación y el manejo que existe de la emergencia del COVID-19 por parte del presidente Nayib Bukele y hace duros cuestionamientos a los empresarios en este país. Veamos el siguiente reporte. Como una guerra entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y la Asociación Nacional de la Empresa Privada, calificó este analista político y ex miembro de la guerrilla los roces más recientes del gobernante con la gremial. Los empresarios presionan por un lado de levantar la cuarentena vigente desde el 12 de marzo para reiniciar las labores de la industria, mientras que el Ejecutivo endureció las medidas y pidió ante el Congreso alargar el confinamiento para evitar que los casos del nuevo coronavirus sigan en aumento. Pero ocurre que la cuarentena implica paralizar la sociedad, paralizar la fábrica y esto es para el empresario que le quiten a sus esclavos. Y entonces el explotador se queda sin explotado y por eso un bloque de empresarios, los menos lúcidos, están en guerra con la cuarentena. Que si hay que abrir las fábricas paso a paso, las más importantes y el apoyo es a los pequeños y a los medianos, no a los grandes. Las acciones del presidente Bukele han sido blanco de críticas que incluso han llevado a personas a presentar demandas ante la Corte Suprema de Justicia por supuestas violaciones a los derechos humanos. Dagoberto Gutiérrez le resta importancia y sostiene que se tienen que hacer reformas al sistema luego de la pandemia. Hay una campaña en donde el presidente de la república es dictador, ya es dictador, donde en el país se violan los derechos humanos, se viola la constitución. Bueno, esto es un desastre, peor que la guerra con las pandillas. No es cierto lo que están diciendo. ¿Quién dirige la guerra contra el virus? El Estado. Esto no es la Corte Suprema de Justicia, habráse visto. Así que para curar el tema del virus, es la sala de lo constitucional la que tiene que decir cómo. No, pero es una tontería. Vos Nayib Bukele tenés que hacer reformas estructurales serias, reformas de salud, reformas educativas, reformas tributarias, que estos ricos paguen más, porque son los que ganan más. Concluye que para las próximas semanas el panorama en la asamblea legislativa de mayoría opositora podría ser negativo para el gobierno de Bukele, que salió a buscar 3 mil millones de dólares en los organismos bancarios internacionales para hacer frente al COVID-19. Y es que una ratificación de los fondos con las tres cuartas partes de 84 votos es necesaria para desembolsar el dinero. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Ingmar Batres.